¡Suscríbete al canal! Versión 1.0.2, press, la versión de prensa Y es la versión completa del juego, ¿vale? Ya no es early access, está la versión completa Si estás viéndolo, quiere decir que ya está en Steam, ¿vale? Puedes ir y comprar el juego Y poco más, es un roguelike bastante alocado, ¿vale? Bastante psicópata Me recuerda muchísimo a... ¿Os acordáis de una serie de internet hace un montón de años que se llama Happy Tree Friends? Que era con animalillos y era super gore Pues más o menos el mismo estilo Simula como una especie de show, ¿vale? De televisión en el que los animalillos Pues se matan entre sí Está gracioso, eterno, ¿qué es esto, coño? Vamos a echar una run, ¿vale? Un par de runs, ¿esto qué es de eterno? Ah, run eterna O sea, como infinita, ¿no? No, hagamos una run normal Está en español, por cierto Digo que es la segunda impresión Está un poco alto, lo sé Perdón, sé que está un poco alto Lo siento Pero lo he bajado en el menú Solo que me imagino que la cinemática no Bienvenidos a The Crack Pet Show El programa de televisión más esperado y despiadado del mundo Pero párate, he hecho una meadita antes de empezar Déjame guiarte en la incómoda tarea de asesinar a tus amigos los animales Vale Me muevo por aquí Puedo hacer un dash Perfecto ¿Cómo apunto, eh? ¿Dónde está el ratón? Apunto automáticamente Ah, apunto automáticamente No quiero apuntar automáticamente ¿No puedo apuntar yo? A ver Vibración, controles What? Ah, que no puedo Vale Q y E para cambiar de objetivo Hostia, que raro eso de que apunte automáticamente ¿No? Me parece rarísimo Algunas armas pueden disparar por encima de los obstáculos Mantén pulsado la F para recoger el arma Vale Pistola de parabólica A algunos quizás os parezca cómodo eso, eh El auto-aim Pero a mí Vendas Y las uso en clic derecho ¿No? Vale Listo, buena suerte Thank you The Crack Pit Show ¿Qué es esto? ¿Esto que es gratis? Balas grandes Más información Tus balas se hacen más grandes Eso está guapo, ¿no? ¿Y esto? Tras recibir daño a tu cuerpo Materializa parte del estrés acumulado Y lo deja en el suelo Balas grandes Tu primera ventaja Añade una propiedad especial a tu personaje No te preocupes Con el tiempo y con el daño cerebral La descargas solo te hará cosquillas Puedes ver la descripción de tus ventajas activas Abriendo el menú de pausa En cualquier momento Gratis A ver Ah, mira aquí Pero ¿Cómo lo ve? Ah, no puedo Ah, vale Tu balas es más grande Vale, ok Progresión al estilo Slay the Spire ¿Esto qué es? Tras derrotar a los enemigos En este escenario Un amable pecesito Desconcederá a nuestros participantes Una ventaja única Me parece Por aquí, ¿no? Dale A ver ¡Oh, iba! ¿Me ha dado? No, no ¿Por qué no le doy? Vale Coño, lo que me ha costado, tú Vale Ah, el pez No, zapatos de acero Te das inmune a las trampas Dale Ok Con trincantes Dale The Crack Pet Show Me gusta decir eso No sé por qué Me ha dado Se me ha despejado Te dan como likes, ¿no? Voy acumulando como likes Tengo 24 Ventajas únicas, ¿no? ¿Y esto qué es? Lo de arriba Ventajas únicas Lo mejor, ¿no? Como objetos del Isaac The Crack Pet Vale, hay que conocerse un poquito Los enemigos también, ¿eh? Como en cualquier roguelike De este estilo Factor de estrés Ah, lo de recibir daño Materializo No sé qué En el suelo No sé para qué servirá En los barriles hay algo No lo he mirado El arma que tengo es una mierda Las cosas como son Ah ¡Corro! Vale Nah, de locos, ¿no? A ver si hay algo en las cajas No parece ¿Esto qué es? Aura de intención de daño ¿Puede ser? Te rodea un aura Que incrementa el daño Que infligís tú Y aquellos compañeros de equipo Que estén dentro del aura 5% solo Poco pocho 5%, ¿no? Vale, algo es algo Al terminar este escenario Nuestros héroes recibirán Una nueva arma Bien Eso me gusta, coño Es que el arma esta No está mal, pero A ver, no está mal Lo del auto-aim, ¿eh? No me desagrada realmente A ver Boomerang Lanza un boomerang Que regresa tras haber golpeado algo 25 de daño por golpe Y el mío hace 8 Coño Está guapo, ¿verdad? Lo único que no puedo es spamearlo Sino que tiene que golpear y vuelve Golpear y vuelve Golpear y vuelve Eh, vas por aquí Que es distinto A ver Oh, pero one-shotea, tú Ahí es como una bomba, ahí ¿Lo veis? Me da miedo recogerlo Ah, no Ah, eso es lo del estrés, ¿no? Dejas como una mina Al azar Nadie sabe qué sorpresa guardan Nuestros participantes en este escenario ¿Serán quién de arriesgarse? ¿Serán quién de arriesgarse? ¿Eso está bien dicho? Ah, igual los likes es la moneda Y con ella compro en las tiendas ¿No? Soy muy en las trampas ¿No? Sí Parece que no hay nada en los barriles Vale, vámonos Tienda Un momento de respiro para los participantes Aquí nuestros héroes podrán intercambiar sus me gusta Por cosas nuevas Vale, compras con los likes Eso está guay Hostia, pero no me da el dinero para nada Lanzador de amor Ventaja blindado Carga un escudo al empezar un escenario Oh, eso es muy bueno Sustituye tus lentillas por unas nuevas Para que veas mejor Y tengas un mejor rango de disparos Alcance más 10 Recuperas uno de salud Eso estaría bien A ver Veja a este gato turbio Y compra armas de los participantes del programa Afortunadamente, aunque un competidor Venda su última arma No tendrá que luchar a pintazo limpio Se le dará un arma inicial Ah ¿Y tú? Veja a este escurrizo pez Y intercambia armas con los participantes del juego Puedes probar suerte Quizá consigas algo mejor O peor Tiene mucho que hacer Así que no siempre estará disponible Voy a curarme Ah, me ha curado medio solo Coño, pensé que me iba a curar entero Vámonos, aquí anda Vale, ventaja Arma Arma no, me gusta la que tengo Voy por acá Papá Papá Esto es un juego de locos, tío Chalados, tío Me flipa lo de ser inmune a las trampas Me flipa bastante eso ¿Qué me das? Ojo de águila Uh, lo de antes, ¿no? Más rango Hay unas escaleras aquí Este es súper guay que las mejoras Bueno, más o menos Se añaden al personaje, ¿no? Porque tengo las botas Tengo también un ojo diferente Latiendo otra vez ¿Esto qué es? Truco mágico Una ola que ocupa rápidamente el tamaño de la sala Y destruye todas las balas enemigas Uso 6 Ah, es un objeto para utilizar, ¿no? Objeto sorpresa Rifle francotirador 65 por golpe Es su puta madre ¿Cuánto me das por el arma? 50 ¿Me compro el francotirador? Hostia, tarda muchísimo en disparar El escenario de un jefe Es el enfrentamiento final de este episodio Va para allá Hostia, es muy lento el francotirador Igual ha liado, ¿eh? Aunque pega que flipas Megasapo Que te rusheo, cabrón Frenesivo o algo así Estaría guapo Me ha dado Alguna mejora para disparar más rápido Esto sería increíble Este ataque es jodido, ¿eh? Muerto Así leíto, ¿no? Un trofeo Un trofeo Una moneda de algo Y una skin, quizá Uf, el francotirador no me gusta, ¿eh? Muy lento, tío ¡Fama! Enemigos Vale Has conseguido tu primera moneda de mejora Puedes utilizarla en el vestíbulo para mejorar las cosas desbloqueadas Pruébala Ganar episodio para conseguir trofeos Nuevo episodio desbloqueado Seguimos, ¿no? Este es nuestro vestíbulo Bien guapo Donde nuestros participantes se preparan para el siguiente episodio Aquí cada participante tiene su equipamiento inicial Y mejoras de habilidades Si tiene las monedas suficientes Claro, está Ay, perdón He saltado, no sé qué era Vale, una vaca Un pollo Un tiburón ¿Qué diferencia hay en cada personaje, tío? ¿Qué es con el tiburón? Que está graciosete Ah, es todo lo que he ido consiguiendo, ¿no? Las cosas que vas consiguiendo también Las armas que vas consiguiendo, ok Ah, clases Pistola Piu, golpe de yunque Pistola de descarga, torreta Pistola parabólica, vendas Es el que tenía yo antes Escopeta y provocación Provoca que los enemigos te ataquen durante un corto periodo de tiempo Además, te proporciona invulnerabilidad durante este periodo sin compromiso Wow ¡Ey! ¡Ey! Esto está guapísimo ¿Y esto qué es? Esta maquinaria de última generación es la unión de los jugadores con los patrocinadores del juego Hacerse más famoso y matar a jefes les garantiza trofeos a los participantes Que se pueden intercambiar aquí por bonificaciones durante el programa Los jugadores con experiencia incluso intercambian las bonificaciones de los patrocinadores entre partidas Para unos mejores efectos Anda, coño A ver Esto cuesta uno Cuesta dos Una pequeña posibilidad de que los enemigos derrotados dejen tras de sí corazones curativos La posibilidad de que los barriles te den un botín Puedes llevar dos armas en lugar de una Botín ¡Ay! Se lo puedo quitar, ¿eh? Anda Coño 18 episodios Vamos aquí, ¿no? Contra todo pronóstico Pero si empiezo desde el primero, luego puedo ir hasta el segundo, entiendo, ¿no? Ah, mira, puedo romperlos así Mira Un corazoncito Frenesí, ¿esto qué es? Incremento de frecuencia de disparo cuando tienes poca salud Los proyectiles rebotan entre los enemigos cercanos ¡Uh! Dame eso ¿Qué más puede haber en los barriles? Aparte de corazones ¿No puede haber likes? ¿O no? Vale, ventaja Arma Arma, arma Ventaja Puede ser arma-ventaja Este camino es bueno, ¿eh? Va por aquí ¿Cómo coloco la torreta? Coño, me están matando ya Me he empanao, tío Me he empanao que flipas Me he empanao que flipas Pistola melódica Dispara balas más potentes cuanto más mantengas pulsado el botón de disparar De hecho, mejor no lo sueltes A ver Y esto, por cierto Esto se puede... Es igual Solo que esto hace más daño Vale ¡Joder! Se las trae el juego, ¿eh? Es diabólico Frenesí Añade un efecto de retroceso a cada ataque Voy a pillarme esto Porque tengo poca vida ahora Igual le saco partido, ¿no? Teniendo poca vida y tal ¿Barriles o algo? Hay barriles por aquí, cosas ¿Me puedo caer por los huecos? La torreta es con el clip derecho Ya, ya, ya Ya me di cuenta Vamos a probarla, la torreta Tú Está guapada la torreta, ¿eh? ¿Esto qué es? Mira explosiva Un objeto especial desbloqueado Una mina antipersona Simple Ah, 15 usos Esto tiene 3 usos más A ver Nah, prefiero mi torreta Creo que es la misma mina Que pone el... La mejora de antes, ¿no? De... ¿Cómo se llamaba? El estrés o algo de eso Voy a guardar una torreta para el boss ¿Cómo le doy a ese? Cuanto más presión al ataque Más fuerte es... Más poderoso es el golpe Eso está increíble, tío Piel con pinchos Cuando tocas a un enemigo lo dañas Ten en cuenta que esto no te protegerá El daño por contacto a ti ¡Ey! Sabía que lo de botín en las cajas Era mejor que lo otro, tío Bueno, en principio creo que es mejor que lo otro Porque te puede dar corazones los barriles Supongo que te pueden dar más cosas también No hay nada No Objeto Objeto especial Pues si es objeto especial Vamos a poner aquí la torreta, ¿no? ¡No! ¡Aquí no! ¡No! ¿Qué es esto? Paquete de estimulación Refuerza normalmente tus ataques Pero te cuesta uno de salud No os droguéis, chavales Campo de fuerza Creo un campo de fuerza que detiene a los proyectiles enemigos A ver, voy a probarlo simplemente Ah, vale Me llevo mi torretita, ¿vale? ¡La tienda! Perdón Truco, ¿esto qué era? Ah, esto es verdad Pelota de goma Disparas uno a cinco proyectiles rebotadores Puedes intentar cogerlos O esperar a que dejen de rebotar y vuelvan Aunque esto puede llevar ¡Uf! Voy a llevar esto, tío Pistolas de bolos Las balas explotan al impactar ¡Hostias! Podría haber venido mi arma y comprar eso, ¿eh? Pero... Como no la conozco Eso es un objeto Vale, por aquí mejora también ¿Y los enemigos? Ah No llego Eh, ¿por qué hay tantos enemigos? Venga ya ¡Loco! ¿Cómo es que no le doy? ¡Qué mierda, ¿no? Eh, muy jodida esta fase, ¿eh? Se ha calentado Ventaja, ventaja, ventaja Tienda Y vos Hermano, es que no les das Joder, ¿en serio, tío? El disparo ese Que sueltan los bichos Cuando mueren Te prometo que me parece De las habilidades más Difíciles De esquivar En verdad no Pero soy un empanado Aquí ni nada ¿Qué me estás ofreciendo? Daño de área Las balas provocan daño de área Bueno Olé Como me he curado, tío Dos barrilitos Dos corazones Vale, la tienda Torreta Vida ¿Esto qué coño es? Una moneda de mejora Cuatro cincuenta Lanzapelotas Esta máquina lanza pelotas A tanta velocidad Que empujan a quien quiera Que le alcancen Uf, tiene buena pinta, ¿eh? Espera, voy a quedarme con lo mío Me gusta mucho esto Si tengo tiempo de disparar Cerdo fangoso ¿Has visto el daño, tú? ¡Socorro! Se está calentando, ¿eh? Lo mato La virgen Qué difícil ha sido este, tío Ah, no ha sido tan difícil Pero Un episodio desbloqueado Más tres monedas de fama De esas, ¿no? Dos trofeos Me han dado Y ya está Ya me lo paso Ah, no puedes continuar más allá O sea, te lo pasas y listo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Coste cinco Tengo dos Tiradas Ah, para desbloquear personajes Atuendos Debilitador de melee Los enemigos de melee Tienen menos salud Llevar dos armas Los enemigos suelten cosas Está bastante bien Los enemigos distantes Tienen menos salud Hostia, hay un montón de mejoras Qué barbaridad Un personaje distinto ¿No? El panda El panda está guapo, ¿eh? Este ya lo he probado Ah, no, este no lo hemos probado, ¿no? ¿Y el tanque, tío? Escopeta y provocación Vas a llevar el tanque, tú Vale, ¿tú qué coño quieres? Elige un arma para mejorarla Este pececito no concede deseos Pero mejora tu equipamiento desbloqueado Necesito una moneda de mejora para hacerlo Y luego eliges tu mejora a partir de los objetos al azar Pero merece la pena Ah La pistola, ¿no? Refuerza nuevamente tu ataque Pero te quita, te quita vida No está mal eso, en verdad, ¿eh? ¿Y esto es para siempre? Cuando tocas a un enemigo, lo dañas Ten en cuenta que esto no te protegerá Los proyectiles rebotan entre los enemigos cercanos ¡Pum! El aura de 5 a 10 Creo que es para siempre esto, ¿eh? El yunque El yunque, obvio La provocación Soy invulnerable durante 4 segundos La torreta Franco tirado 85 Pistola parabólica ¡Eh! ¡Qué guay esto, ¿no? ¡Eh! ¡Me gusta eso, tío! De que puedes mejorar todos los objetos y todas las armas del juego De forma permanente Esto está muy chulo Retroceso, vale Lo de la ventana Zapatos... ¡Eh! Esto está muy bien No tener miedo de las trampas está guapo, ¿eh? ¡Coño, un arma! Lanza patrones de balas aleatorias dependiendo de la fase de la todopoderosa luna del conejo ¡Uh! ¿Cuántos quitan? Quita... ¡Ah! Por 7 Tengo que cargo al público Me llevo la escopeta Logro desbloqueado Unuseless Unuseless ¿Qué logro me han dado? A ver Destruir 200 barriles Ah, vale Eh... Es que no sé cuál es mejor, ¿eh? ¿Verdad? ¿Mi escopeta cuánto hace? 3 por 8 3 disparos de 8 de daño Y estos son diferentes disparos por 7 Yo creo que este es mejor, ¿eh? Creo que esta arma es mejor Vale Vale, los que tienen una calaverita es porque son un modo difícil, ¿no? Está muy bien esta arma, ¿eh? Está muy bien esta arma, está bastante bien Retroceso, hombre Es algo de retroceso, hermano Me lo han dado 30 veces ya Curación no me hace falta, gracias Al azar Arma, ¿no? Arma y mejora, mejor Esto es un nivel peligroso, creo Aquí hay más enemigos Y puede que estos sean más fuertes también ¿Qué es eso? Ah Ni me han tocado Ballesta Sus flechas perforan al objetivo No veo ninguna valla de esas Creo que te han timado Me la va a llevar Atravesa al enemigo Creo que sigue siendo mejor la indecisa Porque dispara más balas Pero por probar, ¿no? Diferentes armas y tal Lo he metido crítico, ¿no? Venga, que flipas Venga, que flipas Factor de estrés Esto es lo de cagar, ¿no? Cuando me hacen daño Cuando me hacen daño Cago una mina Buscamos arma nueva Vamos a buscar arma nueva A ver si es mejor que la ballesta One shot Toma los dos Toma los dos Láser eléctrico Inflige más daño Cuanto más mantengas pulsado El botón de disparar Me mola, tío Vamos a llevarla Vamos a llevarla Me mola, ¿eh? Vamos para acá Está roto, ¿eh? Ah, pero me han hecho daño Porque me quedé quieto empanado Me quedé quieto atontado Vale, objeto especial Mejora Prefiero ventaja, la verdad Prefiero ventajas, tío El objeto especial es de un uso Bueno, de varios usos también puede ser Lo único bueno es que Con el... El objeto de este personaje, ¿ves? Me quedo quieto pegando Encantado Objeto especial desbloqueado ¿Por qué? Bala quebrada Crea más balas con daño reducido Cada vez que explote una bala Tengo una oportunidad de que al curar Puede caer un corazón curativo más Voy a llevar esto, tío Lo de las balas Tengo un láser No sé si funcionará ¿Esto qué es? Tornado Te convierte en un tornado imparable Que provoca daño al tocar a sus enemigos Veinte de daño Me lo va a llevar Porque en total De esto solo me queda uno Vamos a probar el tornado, ¿no? Vamos a probar cosas, tío Eh... Tienda Bueno, enemigo Tienda Vamos por aquí Tengo bastantes likes, ¿eh? Puedo comprar cositas Boito fuerte, ¿eh? Tienda, tienda, tienda Uh, boomerang Ah, este ya lo tuve ya yo antes Balas grandes Uh, el láser es más grande, ¿no? Lanzagranadas Lanzagranadas explosivas Veinticinco por golpe Guau Balas más grandes Tampoco me sirve para nada, ¿no? El lanzagranadas Puede estar roto Nah No me convence nada Me voy Hay otra tienda ahí, ¿sabes? Prefiero mejoras No creo que el láser crezca No sé Voy bastante fuerte Mina eléctrica Deja una mina eléctrica en el suelo Y aturda al enemigo que la pisa A ver Vale Pues voy con el torbellino al boss, tío Vampiro Es arriesgado, pero puede salvarte la vida Hace que varias balas enemigas cercanas te curen 1.400 Pistola dorada 1.400 What? Una pistola hecha de oro Te irá mejor lanzando las balas con las manos 1.400 What? Ventana sorpresa ¿Qué me ha dado? Intensificador de salud Hace que tu curación sea más efectiva 1.400 ¿Y cómo consigues 1.400? ¿Cómo consigues 1.400 de oro? O sea, perdón 1.400 likes Topo épico Coño Cuidado Cuidado Coño Muertos Me ha dado, tío En serio Quiero probar el torbellino ¿Cuánto dura el torbellino? Bueno, me sirve para esquivar cosas ¿Sabes? Me puede servir para esquivar cosas Super Saiyan No le llego No es muy difícil el boss Oye, no puede salir de ese lado Oye, no puede salir de ese lado Vale Holy moly Profeíto Carta Tres rooms seguidas No es difícil este juego Nuevo episodio desbloqueado The Crackpet Show Eh, que chulo este juego Podemos mejorar cosas Tenemos tres mejoras Láser eléctrico Ballesta Láser eléctrico La provocación O esto La provocación 5 segundos Estás inmortal 104 por gol Uh, esto está muy bien también La pistola melódica Debo subir la pistola melódica Por si te toca, ¿sabes? Así tienes dos armas ya mejoradas Y por aquí ¿Puedo hacer alguna tirada de esto? ¿Cuánto me pide? 5 Tengo tres solo Y aquí tengo cuatro trofeos Puedo darle Enemigos distantes Tienen menos salud Y los de melee Tienen menos salud Incrementa el precio Por el que vendes objetos En la tienda Puedo llevar dos armas En lugar de una Pulsa el del central Supongo para cambiar Entre ellas Vale, voy a llevarme Todas estas cosas ¿Por qué no? ¿Sabes? Desbloquear los escenarios Intensificadores Vale Eh, gente Pues voy a hacer una serie De esto, ¿eh? Me apetece En el canal secundario La voy a hacer, ¿vale? Así que si os interesa Posiblemente Al publicar este vídeo Publique también En el secundario Una run de esto ¿Vale? Bueno, no Posiblemente no, seguro Si habéis terminado este vídeo Tenéis otro en el secundario, ¿vale? Haremos una serie allí Y me voy a pasar Los 18 capítulos Me ha gustado mucho el juego Espero que a ti también Déjate un like ¡Me muero! Déjate un like Suscríbete Y nos vemos, ¿vale? Mírate el vídeo del secundario ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!